También esos salteros, los que están en las gradas allá arriba, es en un aplauso que se escuche. Un saludo para Elizabeth. La, 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 la. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, Como si fuera la primavera, yo muriendo Y de qué modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo Easy Le Oh, lolo Uh, uh Uh, uh De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre nunca llanto? Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa el principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Colombia te quiero Para ti va mi canción Que te dé mi corazón ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Treco ¡Gracias!